Música En una nueva presentación de Náutica Aire Libre de Posadas, hoy en Paralelo a Cero te vamos a presentar la nueva G1, se trata de la lancha 170 con motor fuera de borda. Estuvimos navegando por el Paraná, por el Parque Provincial Teyucuaré y estas son las imágenes. Música Estamos viendo una embarcación que es uno de los éxitos del astillero G1 de los últimos tiempos. Claro, la G1 170 es una embarcación con un diseño que gusta muchísimo, tiene muy lindas gráficas, lindos colores y además de esto, es un diseño que se lo puede catalogar como joven y divertido porque sirve principalmente para deportes, tiene características muy lindas también de navegación. En lo que es materia de navegación, con un 90 o un 115 HP, navega perfectamente bien. Música Tiene un diseño exterior marcadamente deportivo y con aristas que resaltan las líneas y definen la actualidad del mismo. Detallamos las características técnicas de esta lancha Open. Eslora 5,20 metros, manga 2,14 metros, puntal 1,10 metros, calado total 45 centímetros, potencia de 75 a 130 HP, capacidad de combustible 80 litros, habilitación 6 personas. El diseño interior que aplicó G1 en esta embarcación tiene dos diseños y el que estamos presentando en el día de hoy es el más innovador porque tiene un sofá de popa y un sofá lateral. Una butaca giratoria para el conductor con una mesa en el medio con lo cual hace que sea posible una reunión en forma de círculo como si fuera que estás en el living de tu casa, perfectamente bien. Música Para esta embarcación ofrecemos 90 y 115 HP. Son los dos motores con lo cual esta embarcación va a navegar perfecto. 90 como mínimo ideal también ya que tanto en Mercury o Yamaha tienen el mismo bloc por lo tanto en baja el desarrollo de potencia que va a tener es muy parecido, van a diferenciarse en la velocidad final de un motor a otro, nada más que eso. En cuanto a equipamiento, viene muy bien equipada, muy completa, ¿no? La línea de G1 directamente, ellos decidieron largar embarcaciones muy bien equipadas con capota tipo mini en tela sombrela, el caño es de aluminio anodizado y pintado en negro. El tono de prueba trae bomba de achique, llave de corte y tenés las dos versiones del equipamiento con dos butacas giratorias y el sofá de popa o con el sofá en forma de L con un respaldo rebatible que te permite ir mirando hacia atrás o ir sentado al lado del conductor como acompañante mirando hacia adelante. ¿Cómo se comercializa la G1-170? A través de nuestros diferentes métodos de financiación, además de contado efectivo con un muy buen descuento, trabajamos con cheques, tomamos cuotas en pesos, en dólares, también tomamos autos, lanchas, motos de agua, motos de calle. ¿Hay unidades disponibles? En este momento hay unidades disponibles dentro de Nautica Aire Libre con motores de 90 HP y de 115 para entrega inmediata y en diferentes colores.